La historia que no tiene fin 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 Entonces los que éramos somos los que quedamos ahora O sea que ni más ni menos Porque no ha habido Ni creo que haya ya escuela Para eso ya No está la escuela ya Entonces es un oficio que se ha ido Extinguiendo pero Extinguiendo poquito pozo Vamos cayendo los que somos de la mi edad Y van cayendo y quedará A lo mejor algún artesano Que haga alguna cosa pero por hobby Para ganarse el sueldo no Eso no va a volver más En Valencia se ha terminado ya eso Como se ha terminado en Granada Como se ha terminado en Córdoba Como se ha terminado en Sevilla En todos los sitios donde eso proliferaba Pero ahora aquí nada Aquí no ha habido Siempre hemos tenido la fama de señorito No sé por qué Porque yo he trabajado lo mismo Y claro Pero tenías unos maestros Entonces tenías Esa ansia de saber Y entonces era cuando llegabas Al maestro Y no te hacía daño Hasta las nueve Hasta las diez de la noche Trabajando una cosa Para aprender Aunque sea entrar Pero tú El que veías que tenía afición Pues ese iba Y a lo mejor A mí le decía Bueno pues yo hasta aquí Te puedo enseñar Más no porque tampoco sé Pero yo claro Si hago una cosa La hago para mí La hago mal hecha Pues ya está Pero si tú mandas a hacer una cosa Que está mal Pues eso ya Es más Bastilloso ¿Cuántos estés? Pues En mayo Me haré 68 ¿Algú de la familia Después De los teos hijos No sé si Ningún Ningún De todos El chico y chica Y los dos están Treballando En las mismas cosas Así que eso Eso se acaba Con tú Eso se acaba Sí Se acaba Sí N'hi hagan En los dos centros En cuanto Pubies Y han de Diferent forma Para anar Treballando Según las que necesitas La La chula De la 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 Necesitad Que Necesitad Que N'hi ha Que N'hi ha Dibuixar Sobre la Madera Que Era una cosa Especial Y Conforme Me han Deixin Pues Yo Dibuixando Sobre la Madera Es que te Conte Con si Estarías Pintando Un cuadro Pero Solo Un reo Exactamente Estas Veienes Pues Exactamente Igual Conquadro Que Cuando S'acaba Un poc La Idea Més Deixarlo Estar Que Continuar ¿Pot Passar Que Acabes Una cosa Que no T'agrada I M'ho Havies De Fet Punyetes Pues Si Més De Una Vida Porque Una Volta Que Desgastar La Madera Ja No Pots Fer Re Lo Que Pasa Que Sempre Ho Guardé Para Vore Si Un Dia Més Ocurreix Alguna Idea Més Apropia Que Pogués Aprofitar Algum Si Porque Una Vega Tens La Idea Ficar En El Cap De Lo Que Vas A Fer Hasta Que No Lo Fas Es Muy Difícil Tornar A Començar Una Atra Cosa Que No Que Ronda Sempre La Idea De Lo Que Estas Fent Lo Tens Acabar Si Si S No Ja No Es Per Res Només Que Per La Teua Tranquilitat De Dir No Ho Fas Més Però Tinc Acabar Com Fon Ho Haví Pensat Vicente Això Quants anys Fa Que Quina Escola Quants Es Fa Que Ho Fas Jo No He Nat A Ninguna Escola Açò Jo Començia Açò 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 Quantes Diguem Treballs Treballs Acabars Diguem Entregats O Venuts O Que Tu Tens Açò Que Hays Fet Quadros Diem Quantes Obres Tens Fetes Estes Ne Tinc Poquetes Fetes Perquè No Tenia Temps Antes Tens Tens Una Empresa I Açò És Un Ròi De De Velo Pero Si No Estàs Dedicat Un Poc Açò No Açò 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 Se Necessita Moltes Hores I Açò Açò No Se Pueden Comptar Açò Açò No Fa Res Açò Se Fa Per Per La Teua No Te Diria Jo La Teua Satisfació De Dir Vaig a fer Una Cosa Que M'he Satisfacat A mi Perquè El Millor Ho Fas Ni A meus Fills Ni D'això El Vas fent Te vas donant compte I potser Ves del que has fet Alçant de mà Vens i dius Açò Açò Tenia que anar aixina Més de res Estic en l'associació Perquè a mi també Veia en l'associació Que fèiem falta Tirar una mà Allí A lo que fóra I jo he sigut una persona Que sempre m'ha agradat Estar ficant Dins de les coses Que haig pogut fer Per ajudar A les altres persones Entonces allí En el temps que estic El grup que érem Nosotros Diguérem Pues anem a fer Una junta directiva I anem a ajudar Açí En tot lo que puguem I Me ficaren de vicepresident I en això estic Tratant d'ajudar I en les penuries Que ha de passar avui Per plegar Els diners Com és una cosa Que no Està fora De una ONG Que sin ànimo de lucro Pues claro Els diners Tots han de vindre De altres puestos Entonces conforme Està ficant-se la cosa Pues s'està passant És com Totes les coses O acceptes O no ho acceptes I és pitjor Però l'estar de tots junts Quasi sempre Se ve a lo que tot el món diu P'ajudar al... Aquesta pesada Jo pràcticament la tinc que acabar Ara este xic T'he que agarrar i plasmar tot açò Açí Que era lo que el xic no estava espavilat pa fer açò Tu lo que has fet és mitja pal Però que ell después copia Copia l'atra mitja Comencem Jo estic fent un tallista normal i corrent Però vale que n'hi ha coses Que se tenen que fer aixina Igual que estàs Va ser una peça que està feta Però que està en una decoració La deixada que estigua fet a tres quartos és perquè pa que vulgui ixar-ho tot si despues només me val lo que n'hi ha Entonces ho faig aixina Crea aquí una plantilla Que no és el mateix Això és un plafó pa techo de la decoració Que anaven dos huitanta me pareixina Anaven de plafons aixina És com açò però amb més relieve encara O sigui que el relieve diguem és açò Lo que faria la figura és açò Açí ho veus des de perspectiva de l'alt I ací des de perspectiva de l'alt Se fa este Este es el dibuixo tot a mà I ja sé açò com va Entonces despues me faig una plantilla La mateixa plantilla El vaig calcant per un plafó Per fer un plafó I jo agarro i faig l'exe plafó I aquest plafó ja pot entrar amb maquines copiaures que n'hi ha ara I em costa de costar cinquanta hores O se costa vint Primer se fa el dibuix Primer de tot ja que saber el que el client vol i tal Pues m'agrada este Jo dibuixo uno i dic pues m'agrada O retoca l'ací i dius retoca l'allà I és un retocat I entonces este ja en paper El presentes ja en una peça Pa poderlo fer a mà I el dibuixo el fas tu Si, si Que tot el procesat esteu un fet Si, si, si Després agarra que a lo millor Açò ho tens fet I pa un atre viatge Si el dueño te dona permís Pues tu fas com Pero normalmente estos tres coches se los queden a ellos Porque no mas n'hi ha una Y es lo que val No os digues acabat La faena mai en la vida esta acabada en la copiadora S'ha de acabar a mà El que li dona la vida a la talla es la mà No la copiadora O sea que una vez que ha fet la copiadora Ha fet el procesat fotocopiat Si, si, si Ya la mà es la que la cava Li lleva les infeccions Y ahora ha fet Açò eixina conforme está Més raspós I més d'això Va después Después tu a mà Acabarlo Pero claro si té Como comenzamos yo no lo sé La historia que no tiene fin Ni como llegaste a ser la mujer Que toda la vida perdí Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía Y sabiduría cohesión Trabajo con fantasías ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un subito escalofrí Estas peces Estas peces están acabadas ya? No Falta... Polibles Polibles Es como lo que estaba diciendo yo De la máquina Eso sería El acabat de máquina Eso sería el desbastat de la peça Estas peces Estas peces Y eso Polibles Que hay una máquina No, no, la pila ya Tiene que ser armado Tiene que ser armado Y eso hay alguna máquina especial O algún cepillo No, 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 no Eso es guubias Gubias más fines No es eso? Fines y más A lo mejor más Que hacen falta Bueno, dime Eso present Era así Era... El caballo El caballo parece que sí Era una perilla Era una... No, no, no Es que eso... Perdón, eso es... Se fica así Para poderlo agarrar Cuando estás trabajando Exactamente Vale, vale, vale Es así 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 Ahora la máquina Todo lo agarra De este punto Que es el punto del centro Y de así Que es la de eso Entonces ahí Es la garra Que tiene la máquina Para ir girándose Conforme va Treballando Va girando Va girando Hasta que se queda Como eso Y eso ya se lleva fuera Y después a partir de ahí Ya va todo a mar El que es más fiel No es tan fácil De treballar Como eso Que puedes apretar Lo que vulguis Y tal Y después Tení una Lleira Deixés Pero un poc Gaudiana No? Porque no es lo que es la vella Teníem moltes classes Y entonces Se va decidir Fer Fer un poquet La reestructuració De la peça El peça Tantaqueta De la peça La peça De la peça Eso es el caldo de un gos, porque llegué a un señor que criaba galgos, se fue una escala, digué, ¿usted me podía hacer un caldo de un gos para la gana de la escala? Y yo me decía, ¿usted el paga y lo vas? Y este es uno desde la copia ahora. Le fui aquí tres, entonces el vamos en anduve dos, y uno que me quedó. Este escudo va ser un escudo que le fui a un amigo, no, me presentaba un amigo y eso, y yo dije, ¿eso se podía hacer? Y yo dije, pues sí, entonces, vale, pues fásame lo, porque me interesa, vale. Ya lo fui mal de no decirle lo que valía. Entonces cuando lo tenía hecho, como había tardado un poco, dije que no lo volía. Pero le habías dicho el preu? No, 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 ahora ya no vale para res, ahora vale para mí. Pero, al menos, ¿hágalo? Ahora usted, ni el demanda, ni el que le da les cosas las ganas, pero de eso me lo queda yo y usted se me va a hacer. ¿Qué puntillos, Vicent? Ah, yo soy o technique. A mí el que no me comprende, no, pero no, te lo llevo para caritarlo. ¿Pero es que eres de madre cristiana o qué? No, no, eres un abogado. Nunca más oíste tú hablar de mí En cambio yo seguí pensando en ti De toda esa nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó Y yo no te olvidé Cuántas veces yo pensé volver Y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Sin saberlo tú Entonces ahora se me va ocurrir Variar un poquito en la talla y todo eso Y bueno lo que podía eixir, más o menos de eso Y claro, estos colores son muy fortes Porque en mi van años colores fortes Y en fin, críticas buenas, críticas malas con todas las cosas Pero como eso es una cosa que me tengo que cumplir a mí Porque no es un cuadro como una que está todo desigual Por los poes Y después de estar pintado Y después de estar pintado Acrílic Y después de estar pintado Lo que hemos encontrado Y después de llegar a mi himno ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que no tiene fin Ni cómo llegaste a ser la mujer Que toda la vida perdí Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía Y sabiduría, cohesión Trabajo con fantasías ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No debe fallar jamás También maestría, poesión